El programa online para personas que padecen una enfermedad es un programa en el cual ustedes van a estar acompañadas todo el tiempo, se les va a responder todas sus consultas por vía whatsapp, pueden enviar sus informes médicos y las nutricionistas van a hacer sus dietas en función de estos nuevos resultados. Cada semana van a tener una videollamada y a la vez también un plan alimenticio. Este plan alimenticio también incluye recetas. Dependiendo del tipo de enfermedad que puede ser diabetes, cáncer, hipertensión, también se les va a dar artículos o tips personalizados. En cuanto a la evaluación no se preocupen ya que les vamos a indicar a través de videos como de mezclas, con materiales sencillos que tienen en casa.